Miren, brevemente me voy a yuxtaponer algunos temas de manera esquemática. En primer lugar, desde el día de ayer se han hecho viral muchos videos en estaciones del metro donde se han provocado un cúmulo de personas y un desorden, para decirlo claramente, por el tema de la petición del carnet de vacunación, que es lo que certifica que usted se vacunó para poder dejarte entrar a coger el metro o a cualquier otra estación pública, usted tiene que presentarla. Yo en principio esa medida me parece correcta. Ahora bien, lo que creo incoherente es que esta medida se convierta en una forma de imposibilitarle al ciudadano de que pueda cumplir incluso con su trabajo. Porque cuando usted ve esos videos, por ejemplo, en la estación Rosa Duarte del metro, oye, me hace una cosa que da vergüenza. Gente adulta, viejos, gente de 60 años discutiendo con militares y con la seguridad del metro de que no pueden pasar. Entonces, así no. Así no. ¿Qué es lo que yo creo? Porque no solamente es criticar. Yo creo, por ejemplo, que algunas instituciones públicas, aquí hay que tener una base de datos tecnológica de quién se vacunó y quién no. Porque yo no, o sea, todos los días yo tengo que presentarme al metro, por ejemplo, y presentar la tarjeta de vacunación a la misma persona que se la presenté ayer. Es una cosa ilógica. O sea, cuando esa persona si tiene una base de datos y sabe que yo la presenté ayer y tiene un registro de que yo estoy vacunado con las 3 doce o con las 4 doce, no sé. Entonces ya yo no tengo que presentarla otro día. No, todos los días el mismo show, el mismo problema. Entonces aquí hay que generar una base de datos pública de cuáles son las personas que se están que están vacunadas y cuáles no y un registro, un registro, una huella tecnológica que si yo fui a una estación del metro y presenté mi tarjeta de vacunación y yo tengo una con una tableta, un registro. Óyeme, ya el otro día yo no tengo que volver a presentarla porque entonces lo que estamos haciendo es desde una orden pública afectando el sistema laboral de los ciudadanos porque todas esas personas, no vamos a presentar el video por cuestión de tiempo pero yo quiero que ustedes vean el cúmulo de personas que se están reduciendo en las paradas del metro, que no pueden llegar a sus trabajos, que no pueden llegar a sus casas. Entonces eso da pena, hay que buscar una solución. Ya estamos en una etapa conclusiva del COVID, perfecto. Pero como quiera, la orden está. Hay que presentar la tarjeta de vacunación. Excelente, yo estoy de acuerdo. Pero tampoco esa orden puede imposibilitarme a mí yo asumir mi estilo de vida como un diario, de yo ir a trabajar, de yo ir a cualquier lugar. Entonces no puede ser. Por lo menos en los espacios públicos donde más transeúntes hay. Por ejemplo, en las paradas del metro. Ahí hay que tener un registro tecnológico de todas las personas para que la persona diariamente que tome ese metro no tenga que presentarla. Entonces, atención a las autoridades porque esto se está dando. Hoy precisamente se hicieron muchísimos videos virales de varias estaciones del metro donde peleando gente adulta de 50, 60 años y discutiendo con militares, que eso da vergüenza. Entonces eso no puede ser. Yo creo que tenemos que buscarle una solución salomónica a esta situación. Por último y brevemente, la semana pasada fui parte y estuve presente de una feria de emprendimiento e innovación que se desarrolló en Santiago. Esta feria la desarrolló Proindustria, quien dirige Ulises Rodríguez. Es un dirigente de allá, un funcionario que está haciendo un gran trabajo. Y me pareció interesante, y quiero destacar este gran trabajo, porque señores, aquí este país lo que necesita es emprendimiento. Yo me quedé impactado con todas las presentaciones tecnológicas de emprendimiento e innovación que se presentaron en esa feria que se desarrolló en el Gran Teatro Regional del Cibao, de allá donde se encuentra el Teatro Nacional en Santiago. Una cosa maravillosa, ahí hubo realidad virtual, yo fui presente, vi muchos proyectos de realidad virtual, realidad aumentada. Oiga, señores, ahí hubo de todo. Entonces, yo creo, a propósito de que el presidente está comprometido con el emprendimiento y apoyar a los microempresarios, etcétera, yo creo que ese modelo de feria hay que llevarlo en todo el país, no solamente en Santiago, porque es interesantísimo ver a los jóvenes cómo se quedan encantados con todas estas tecnologías y todas estas ideas de emprendimiento. Y llevar, lo más importante, llevar el emprendimiento, no solamente a la creación de un negocio en particular, porque el emprendimiento es un concepto muy amplio. Hay emprendimiento de deporte, hay emprendimiento de estudio, o sea, hay emprendimiento de música. En todos esos barrios, nosotros tenemos que llevar emprendimiento musical para que todos esos jóvenes que están pullando, por como decimos, que están pullando con aplicaciones de música y todo eso, se conviertan en emprendedores formales de lo que están haciendo y que no lo engañen con su negocio de su música y todo lo que hacen. Eso es un ejemplo. Igual con el deporte, el deporte es un emprendimiento también. Entonces, ese modelo de feria tan interesante que se llevó a cabo en Santiago, que yo felicito, creo que debe ser un modelo a seguir, no solamente para ferias de emprendimiento, sino también hasta para la feria del libro. Pero señores, eso es un toyo lo que se ha presentado en los últimos años en cuanto a la feria del libro. No se hizo por el tema de la pandemia. Claro. No, no, porque los años anteriores, porque ahora no se hizo por el tema de la pandemia, no se ha desarrollado la feria del libro, pero anteriormente la feria del libro, por ejemplo, ha venido en decadencia. Entonces, yo creo que hay que elevar ya ese criterio. Debe decirse la feria de la comida, porque ahí es la que la gente lo acaba de comer. ¿Me entiendes? No.